La Santa Teresita es una crásula, una planta originaria de Antillas, de México y también de Argentina que florece en el hemisferio sur en otoño. Esta planta, como todas las crásulas, no es resistente al frío debajo de los 5 grados y en verano no es muy resistente al sol directo, por lo tanto en verano conviene mantenerla en lugar de sombra o de media sombra, sobre todo evitando el sol de la sierra. El riesgo de esta planta es moderado y nunca debe permanecer anegado. Las crásulas en general se reproducen mejor siempre por esqueje. La plantación de esqueje debe realizarse preferentemente en la primadera. Las crásulas y particularmente la Santa Teresita tienen que ser fertilizadas durante el proceso de exploración. La fertilización, preferentemente rica en fósforo y potasio, va a ser lo adecuado para tenerla siempre bien a esta planta. Se llama también cactus orquídea, es uno de los nombres populares de la Santa Teresita por la particularidad de esta hermosa flor que usted está predeciendo aquí. Cuando la planta, a la Santa Teresita, acuérdese, siempre el sustrato debe ser 50% mantillo, es decir, rico en nutrientes y 50% arena gruesa. Esa es la fórmula ideal para lograr un desarrollo completo de esta planta que tiende a volcarse de la maceta, por eso es adecuada tenerla como plantas colgantes. Siempre lejos de calefactores y lejos de aire acondicionados y en lugares ventilados. Con esta recomendación, acuérdese que además son vulnerables a hongos y pulgones. Y ambas problemas pueden ser simplemente superados con fungicidos sistémicos o con insecticias como por ejemplo cipermetrina o dimetot. Con estos cuidados usted va a disfrutar de la Santa Teresita y una hermosa crásula para su hogar. Bien.